La directora de programas de la asociación Human Society International, Claudia Edwards, indicó que la mayoría de las mascotas que se regalan en Día de Reyes son abandonadas. El 80% de los animales se adquiere por impulso. Justo el Día de Reyes es un impulso, no es algo que está pensado, es no sé qué quiere el niño, pues le traemos un animal. Y de ese, se piensa que casi el 80%, no hay datos muy exactos porque no tenemos censos en el país, pero parece que esos animales, casi el 80% va a acabar o reubicado o abandonado, o ya se ha abandonado en la calle, abandonado dentro de la casa, por ejemplo, en una azotea, en un patio, o incluso los llevan a los centros de control caninua que sean matados. Edwards, señaló que la planificación es importante para darle un buen futuro al nuevo integrante de la familia. Yo les recomendaría que se esperen, que lo hablen bien con toda la familia, y que vayan a adoptar un perro. Si la decisión es, sí, sí queremos tener un nuevo miembro de la familia, entonces que no lo compren, que lo adopten, y que esto les va a ayudar mucho, porque lo que tú quieres cuando eres papá, cuando eres rey mago, es formar un buen individuo. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Pedro Rodríguez, Notimex.